Voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas. Fue el camino para que le demos contexto y colorido para que tengan los adversarios nota. Fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, a Guzmán Loera, que está detenido en Estados Unidos. Entonces, como me bajé y la saludé y le recibí la carta y la escuché, se hizo un gran escándalo. Ese mismo camino, que en ese entonces estaba en construcción, ahora ya se terminó y lo vamos a inaugurar. Y tan tan. Y tan tan tan. Gracias por ver el video.